Y el gerente de la terminal de transportes de Florencia confirmó que la entidad ya entregó a la superintendencia de puertos y transportes el plan de fin de año para esta región. El gerente de la terminal de transportes de Florencia confirmó que hoy se entregó a la superintendencia de puertos y transportes el plan de fin de año de esta entidad. El documento contiene el cronograma de actividades para la atención de los pasajeros y usuarios de la terminal. Hemos radicado 45 convenios de colaboración empresarial que permite a las empresas utilizar servicios especiales para cubrir la demanda que se aumenta en un 30-40% por esta temporada. Igualmente las empresas tienen ya previsto sus planes de robamiento para cumplir los horarios que debidamente tienen registrados. Y en el evento de ser necesario pues la terminal va a estar disponible las 24 horas para autorizar los despachos requeridos en un momento determinado. Ya las empresas individualmente han hecho sus planes de alistamientos. Hemos coordinado con el consorcio Adidas OTRAN para las pruebas de alcoholimetría garantizando que ningún conductor salga en estado de embriaguez. Lo mismo se van a realizar unos exámenes de fatiga y de actitud física para que los conductores estén en óptimas condiciones y así prevenir situaciones que lamentar. Obdulio Marino Quiñones aseguró que durante esta temporada de fin de año se espera que más de 20.000 vehículos de transporte público entren y salgan del departamento. Nosotros consideramos que diariamente podemos estar realizando unos despachos entre unos 700 a 750 vehículos y para total de la temporada aspiramos que más de 20.000 vehículos puedan atender la demanda de los usuarios. El funcionario aseguró que hasta el momento el comportamiento de los pasajeros hacia el interior del país ha sido moderado, pero que la próxima semana se espera aumentar el tráfico de viajeros hacia los destinos de Neiva, Bogotá, Medellín y Cali.